Muchas gracias, buenos días, don Eduardo Carolina, lo ponemos en contexto de lo que ocurre en el Congreso Nacional con estas convocatorias por parte de la Presidencia de este Poder del Estado. Dar a conocer e iniciar diciendo que para hoy, a las 3 de la tarde, se tenía ya una convocatoria previa. Fue lo que dio a conocer el Presidente de este Congreso Nacional, don Luis Redondo, diciendo que ya el 17 de este mes, o sea, 17 de octubre, se regresaba a las sesiones ordinarias en el Congreso Nacional llueve, truene o relámpaguee, que él ya tenía la agenda, dio los temas de la agenda que iba a introducir al Congreso Nacional a la sesión de hoy, pero quien manda, manda y si se equivoca, vuelve a mandar. Ayer el señor Carlos Armando Zelaya dio a conocer que no, que no se retoman a las sesiones mientras no sea el tema para la elección del Fiscal General y el Fiscal Adjunto. No hay sesión hoy en el Congreso Nacional, se ha convocado para las 12 del mediodía a la Junta Directiva y aquí en la Junta Directiva, más que todo, que es únicamente para tomar café y almorzar, porque los que están en la Junta Directiva no inciden en nada en el proceso de elección de los Fiscal General y el Fiscal Adjunto. Únicamente toman café, les notifican de que no hay nada, salen y se van. Posteriormente, a las 3 de la tarde, se ha hecho una convocatoria que terminará a las 12 de la medianoche de hoy. Todos los jefes de bancada, junto a miembros de cada uno de los partidos que tienen representación en el Congreso Nacional, también han sido convocados. A las 3 de la tarde de hoy, el turno, en esta convocatoria girada por el presidente, el Congreso Nacional le toca al Partido Nacional. A las 3 de la tarde, será un laxo de dos horas. A las 5 de la tarde, le toca al Partido Liberal. A las 7 de la noche, a la bancada del Partido Salvador de Honduras. A las 9 de la noche, a la Democracia Cristiana. A las 9.30, al Partido Anticorrupción. Y finalizan a las 10 de la noche con el Partido Libertad y Refundación. Darle a conocer, don Eduardo Carolina, y a los televidentes y radioescuchas, que todo sigue en el mismo punto desde hace más de un mes. Son 52 votos a favor del oficialismo, 50 de la bancada del Partido Libertad y Refundación, más el voto del señor Carlos Raudales, que ese también ha pegado a libre, y el señor Luis Redondo, que ese prácticamente del Partido Libertad y Refundación. Son los 52 votos inamovibles por parte del oficialismo, mientras que la oposición mantiene sus 74 votos a favor de la nómina presentada por el señor Yossi Toscano del Partido Salvador de Honduras, con la cabeza del señor Marcio Cabañas y la abogada Jenny Almendares, como la segunda al mando del Ministerio Público. Mientras el Partido Libre mantiene su nómina del señor Joel Zelaya, como fiscal general, y el señor Marcio Cabañas, como el fiscal adjunto. Mario Morazán, que es el único que no está mencionado, en estas dos nóminas se menciona que también es del interés del presidente del Partido Libre, el señor José Manuel Zelaya Rosales, pero que tampoco ha sido mencionado en esta palestra pública en cuanto al tema de las nóminas. Para hoy, esta convocatoria se ha suspendido la sesión, estaremos pendientes la negociación que se puedan dar, y la sesión específicamente de hoy, don Eduardo Carolina, es para dar a conocer resultados de unas hojas volantes que se llenaron hace un mes, donde todos los diputados llenaban cuáles eran los candidatos de su preferencia. Entonces, hoy les van a dar los resultados que tampoco son vinculantes, no cambian porque podrá tener 128 votos un diputado, pero al final en el hemiciclo es donde se define esto. No hay consensos, está enfrascado, ya prácticamente va a terminar la legislatura de este año, y tampoco se dará la elección de las autoridades del Ministerio Público, porque en la alta cúpula de los partidos no logran ponerse de acuerdo los mandamás de estos institutos políticos, Liberal, Nacional y el Partido Libertad y Refundación, don Eduardo. Sí, Alex, en este informe que tú brindas, prácticamente lo que queda claro es que cada vez que anuncia la oposición que va a convocar ellos, entonces don Luis Redondo se adelanta a decir que va a convocar y no lo hace. Solo es el temor que hay, que creo que de repente se va a dar, en algún momento se va a dar, que la oposición, los 74 diputados se van a autoconvocar porque es válido, es válido, cinco diputados pueden convocar a una sesión extraordinaria, es válido, es válido, se pueden autoconvocar y cada vez que se anuncia por parte de ellos, de la oposición se corre a convocar a los jefes de bancada, porque toda la población sabe que el problema de la elección del fiscal, aunque los que van a votar están ahí, no se decide ahí, no se decide ahí, porque no hay avance, no hay avance. Si ha estado hablando de una comisión de transición para nombrar ahí en el Congreso Nacional, tampoco es aceptada por la oposición. Prácticamente, Alex, ya Tomás Zambrano del Partido Nacional, dice que ellos mantienen su posición. Salvador de Honduras, a través de su jefe de bancada, mantiene su posición. Partido Liberal de Honduras mantiene su posición. Entonces, prácticamente, la sesión para elegir al fiscal general sigue empantanada. Y el otro detalle, Alex, ¿por qué no hay sesiones para discutir otros temas? Bueno, esa era la convocatoria de hoy, don Eduardo. La convocatoria para hoy estaba dada, de hecho se dieron los temas, se dijo de que hoy se iban a abordar otra agenda, que no sea la agenda de elección del fiscal general y el fiscal adjunto. Pero ya se había dado una agenda de temas que iban a ser tocados hoy, a las tres de la tarde de la convocatoria. La giró don Luis Redondo hace más de un mes antes de irse a este periodo de tres semanas de receso. Pero don Carlos Zelaya dijo ayer que no, que en libre tomaron la decisión de que hasta que se elija el fiscal, retomen las sesiones en el Congreso. El presidente del Congreso Nacional, don Luis Redondo, dio a conocer que él tiene la voluntad y convocaba para hoy. Pero como en el Congreso, quien manda es Carlos Zelaya y no don Luis Redondo, tiene que apegarse a lo que dice el partido Libertad y Refundación, porque el que manda es Carlos Zelaya. Y Carlos Zelaya dijo ayer, no vamos a regresar, porque la postura nuestra es no volver al Congreso Nacional antes de no elegir el fiscal general y el adjunto. El artículo 190 de la Constitución de la República da la facultad para que la oposición se autoconvoque. De hecho, están convocados a las tres de la tarde la oposición política, 43 votos del Partido Nacional, los nueve del Partido Salvador de Honduras. La única espera que se está para llegar a los 65 votos y autoconvocarse y firmar que tenga validez el acta es por parte de los liberales que tienen una postura gallo-gallina a veces y que no se definen las personas que están ya fijas, 18 votos unidos del Partido Liberal de Honduras, los que se tambalean los mismos cuatro que son denominados traidores o vendidos dentro del Partido Liberal, pues ellos apegados a la línea del Partido Libertad y Refundación han dicho que no van a firmar esta autoconvocatoria únicamente a la que convoca el presidente Luis Serredondo. Pero hoy, don Eduardo, está convocada la oposición a las tres de la tarde para firmar la autoconvocatoria y ver si logran los 65 votos para que tenga validez esta acta en el Congreso Nacional. Me quedo con este titular de Alex Cáceres, en esta nota que dejó editada, pero...